La madre de llaves dijo que yo lo iba a recibir, que usted me estaba esperando, pero yo jamás lo he visto en mi vida y tampoco conozco su nombre. Perdón, ¿qué mira? Esa boca. Esa boca. ¡Mulmaro! ¡Ah, querido! Pero, querido, qué placer verte. Tanto tiempo, ¿dónde te habías metido? No entiendo. Le dije a la madre llaves que quería ver a la señora y... Sí, es que esa fue la confusión. Ella es mi nuera. Claro, esta criatura hermosa es mi nuera ahora. Es ella la señora de la casa. ¿No es una hermosura? Teresa, por favor. ¿Pero qué? ¿Te molesta que diga estas cosas delante de un malo? Es que el señor... ¿Quién es el señor? Disculpe que la haya asustado, señora. Muchas veces me pasa. Es que mi mamá me hizo algo feo y eso muchas veces asusta. Me quedé enamorado de su boca. ¿Pero qué está diciendo? Con perdón. Soy artista. Fotógrafo. Y cuando veo algo tan perfecto como su boca, no puedo evitar caer en un estado de fascinación. Bueno, pero eso no... No seamos de esta señora. Su boca es perfecta. Perfecta. No seamos de esta señora. En mis sueños te dibujo y te amo. Necesito tu nombre porque siento que lo quiero gritar. Nunca me sentí tan sola, perdida, impotente y sola. Sintiendo este amor que no puedo apagar. Mi cuerpo se llega a olvidar. Nunca me sentí tan sola, perdida, impotente y sola. Sintiendo este amor que no puedo apagar si tú no estás. Te amo a pesar de las sombras. Te amo. No recuerdo tu nombre. No recuerdo tu nombre y te amo. Y te siento tan lejos que me angustia no poderte mirar. Nunca me sentí tan sola, perdida, impotente y sola. Sintiendo este amor que no puedo apagar. Sintiendo este amor que no puedo apagar. Si tú no estás. Te amo. ¿Mudarte con Celeste? Sí. ¿Acaso el juez en el casamiento civil no dijo que tenemos que fijar domicilio de mutuo acuerdo? No, sabes a qué me refiero. Sin las mansiones están cómodos. Ese es el problema. A veces hay que incomodarse un poco para crecer. Tienes toda la razón. Me pasé toda la vida en esa casa. Y creo que es hora de salir a progresar un poco. ¿No te parece? Sí, es verdad. Tienes razón. Además, para nosotros no será ninguna tragedia abandonar la mansión. Y evitaré que mi madre haga el papel de chador. Está bien, querido. Está bien. Tanto tú como Celeste tienen malos recuerdos de esa casa. Y es hora de cambiar la historia, tía. Si no es dentro de la mansión, será afuera. Pero nadie más va a arruinar a mi pareja. Me gusta escucharte hablar así, Franco. ¿Hablaste con Celeste? No, aún no. Todo lo que pasó estos días me sirvió para pensar. Y mucho. Pero hoy voy a hablar con ella. Conociéndola como conozco a mi sobrina, ella te sigue hasta el fin del mundo, mi querido. No hay duda de que te ama como a nadie. Bueno, basta de sentimentalismo. Saben que hay que seguir trabajando, ¿ok? ¿Trabajando? ¿Pero acaso tú no eras el jefe? Ah, y a propósito. Ya te arreglé la reunión que me pediste con el empresario japonés. Sí, como Zawa. Bueno, hablé con su representante legal y te espera el sábado. Así que te voy a preparar una carpeta con el presupuesto del proyecto. Así lo sorprendes bien. Ok. Ah, Ramiro. ¿Puedes llevar tú a ti a ida a casa? Pero cómo no. Será un placer. Eso sí. No garantizo que vayamos directamente a la casa. No te hagas el galancito conmigo, ¿eh? Que a mí no solo se me pasó el cuarto de hora. Se me pasó la hora y media. ¿Pero cómo dice eso? Mejor me voy contigo, Franco, porque con Ramiro peligra mi integridad. Bueno. ¿Ves que tengo que pasar por la joyería para comprarle un regalo a Celeste? Sí. ¿Algún aniversario? Eh, algo de eso. Hoy hace dos años, cinco meses y diecinueve días que nos conocemos y un mes y cuatro días que nos casamos. Pero qué aniversario raro, ¿eh? Cada día con Celeste es un aniversario. Y no puedo, no quiero esperar ninguna fecha especial para decirle cuánto la quiero. Simpática la escenita que montó allá afuera. Resultó muy buena como actriz. ¿Qué hace en esta casa? A mí me gusta tratar directamente con el dueño. Los intermediarios me dan náuseas. ¿Para qué vino aquí? ¿De qué tiene miedo? Yo no tengo miedo. Sin embargo, su mirada refleja otra cosa. ¿Qué quiere? Ya le dije. Hablar con usted. Usted paga, usted manda. Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Cómo se atreve? El idiota ese que me mandó no sirve para estas cosas. No tiene poder de decisión. Todo lo tiene que consultar. Además, ya sabe. No trato con intermediarios. Es por seguridad. ¿Por seguridad? Exacto. Yo caigo. Usted cae. Recuerde siempre que los inútiles que están en el medio siempre pueden ser los primeros en abrir la boca, ¿me entendió? Y si no le gusta, no me haga perder más el tiempo. No. Yo jamás me arrepiento de una decisión. Siempre cumplo mi palabra. ¿Sabes cuántas veces escuché eso? Mire, yo hace unos años hice unos trabajitos para el gobierno, ¿vio? Cosas sencillas. Siempre de palabra, nunca un papel. Cuando subió la democracia, fui uno de los primeros en caer. Y gracias a la poca memoria de la gente, cuando salí del país, pude regresar sin ningún problema, ¿vio? Pero ya no creo en las palabras. Conmigo es diferente. Yo siempre cumplo mi palabra. Soy una dama, para que lo sepa. Siempre fui una dama. Y seguiré siendo una dama. Hablemos claro, entonces. Necesito más plata para los gastos. Habíamos quedado en que su paga iba a ser lo que recogiera. Por el rescate. Además le di un adelanto. Le hice un cheque. Para sus gastos. Es que hay que contratar gente, ¿vio? Mover algunas piezas. La vida está muy cara, la plata no alcanza. Me va a dar mucha pena hacerle daño a esa chiquita. Tiene una boca encantadora. Que el fuego queme tus entrañas, mientras la muerte se aloja en tu alma. Que se consuma tu aire como esta vela. Maldita seas el resto de tu vida. Maldito sea tu cuerpo. Esa boca. Esa boca. Esa boca. Pipo. Ay hijo, no lo llames así, parece tan vulgar. El padre Miquel es encantador. ¿Y para qué vino? De visita. Su visita es siempre bienvenida en esta casa. Es una gran persona. Sí, un muchacho muy lindo. Parece mentira que haya consagrado su vida a Dios. Es una elección. Cada uno decide a quién consagrarle su vida. Te amo. Yo también. Tanta felicidad me conmueve. Mamá, por favor, no empieces con tus actuaciones. Hijo. Pero una quiere demostrar su afecto. Por algo será, mamá. Está bien, está bien. Así son los jóvenes. Se casan y se olvidan del resto de la familia. No, no, no. No es así. Tu madre tiene razón. Por favor, Franco. ¿Cuánto tiempo hace que yo no voy al cementerio, por ejemplo? Antes del casamiento. El sábado voy a ir. Vamos juntos. Franco. Sí. El sábado tienes reunión con el empresario japonés. Entonces no te preocupes. Iré sola. No, 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 no importa. Tengo una idea. Vas a buscar por el club. Almorzamos juntos. Ahí se compra riquísimo. Y después vamos. Como quieras, mi vida. ¿Has visto a Gilber? Tú debes saber mejor que nadie dónde está tu primo. Si te lo pregunto es porque no lo sé. Pero si lo tienes atado a tus faldas. Es más, estaba pensando en regalarte una correa para que lo saques a serpisa a los arbolitos. ¡Hornela! Pero, papá. ¿No te das cuenta que, en definitiva, el primo declara como el perrito de la familia? No habla y solo sabe comer. No es lo único que sabe, te lo aseguro. ¿No es verdad, cariño? Contéstale, papá. ¿Quieres callarte la boca, Orenela? No, no, no. A todos nos interesa saber cuáles son las habilidades del primo declara. ¡Que me vas a pegar! No me provoques. Eres tú el que nos provoca. ¡Con toda la inmundicia que permites en esta casa! Acompáñame, por favor. Estuviste muy fuerte con tu padre. ¡Que no soporto al idiota ese de Humberto en un minuto más! Me cae bien ese tipo. Me gusta la gente callada. No habla idioteces. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Quiero que tengamos nuestra propia casa. Nuestra intimidad para disfrutarla con Lucas. O sea, quiero tener un lugar donde pueda pasearme en calzoncillos si tengo ganas. Quiero pasearme por el living sin que me dé vergüenza que mi madre me pueda ver o la tía o la esposa del deshoyenador. Es que siempre perteneciste a esta casa. No, te equivocas. Y ese es el problema. En todo caso, esta casa te pertenece a ti y no a mí. Y si bien va a ser difícil, creo que ahora es la pena del intento. No sé, Franco. No lo sé. Mi amor, quiero que seamos una familia, no un ladrillo de una mansión. Y lo que te dije de pasearnos en calzoncillos fue en serio. ¿No sabes cuánto tiempo hace que esperaba oírte decir esto? ¿Por qué no me lo pediste antes? Yo me puedo pasear en calzoncillos o te puedo hacer un desfile para ti. ¡Tonto! Me refería a vivir solos. Yo te amo, Celeste. Vivamos donde vivamos. Entonces tenemos que ponernos en campaña para encontrar una casa grande o jardín para que... ¿No te parece que antes tendríamos que hacer otra cosa? ¿Qué? ¿Qué? Tonto. 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 ¿Te vas a quedar mirándome todo el santo día? No, no me queda otra. Ya lo sabes. Sí, claro, ya lo sé. Oh, por favor, no te vayas. Tengo cosas más divertidas que hacer. Te lo suplico, Clara, no te vayas. No seas cargoso. Por favor, si te quedas le digo a Valentín que te aumente el cheque semanal. ¿Y para qué quieres que me quede? Compré cassette. Quiero filmarte. Ay, cariño, ¿sabes? Sol es muy aburrido. A mí me encantan las filmaciones familiares. Mi primo debe estar en su dormitorio. Ay, John. ¿Se puede saber por qué estás enojado conmigo? No, sabes muy bien. No. ¿Qué? ¿Es por los medicamentos? Al diablo con los medicamentos. Haz lo que te dé la gana. Si te quieres morir, muérete tranquila. Yo no me hables así. Te tengo que hablar así. A veces hace falta que te hablen así. Si es... si me estás diciendo que no es por los medicamentos, ¿por qué es entonces? Bulmaro. No entiendo. No te hagas la inocente. Estuvo aquí. Ay, por favor. Qué rápido corren los rumores en esta casa. No me gusta ese tipo. Está celoso. Celoso yo. Bulmaro es un tipo muy peligroso. Ay, yo no le tengo miedo a nadie. Cuando te cuente las cosas que ha hecho en su vida, seguramente le vas a tener mucho miedo. Es que no tuve más remedio. Me dijo que quería hablar conmigo, que no quería seguir hablando con Monigotes. ¿Eso te dijo? ¿Monigotes? Sí. Monigote. Estuve con él. Me habló muy bien de ti. Quiero que me des su teléfono. No, no, no es ningún tonto, Bulmaro. No es ningún tonto. No tiene teléfono. Si hay que hablar con él, hay que ir a un... a un bar, que va muy a menudo. Yo le di algunas instrucciones. ¿Qué le dijiste? Que apurara un poco las cosas, que no hay tiempo que perder. ¿Te dijo algo del bebé? Por suerte, no... no le gusta hacerle daño al bebé. ¿Has pensado que... el bebé heredará todo lo de su madre? Por supuesto que sí. Pero será mi nietito también. No te preocupes. Teniendo un... una hija loca y un... un hijo imbécil que se queda a vivir en Ibiza. ¿Te imaginas que no tengo muchas oportunidades de tener otro nieto? Lo crearé como un Visconti. Sí, será un verdadero Visconti. Ya lo vas a ver. John... El sábado va a ser un gran día. Celeste irá sola al golf club. Será bueno que lo sepa... Bulmaro. No que lo crees. Sí. El sábado. Me gustan los sábados. Son días de fiesta. Si estás ospundo... Si estás... ¡Primad! 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 Y para poner el broche a este momento... ¡Qué tal! ¿Te gusta? Me encanta, pero ¿por qué el anillo? Porque te amo Y porque hoy, hace dos años Cinco meses y 19 días que nos conocemos Y un mes y cuatro días que nos casamos Mientras nuestro árbol viva Y mientras el sol ilumine sus ramas Este anillo estará en tu mano Abrazado a tu dedo Te amo Este anillo soy yo Te amo, Franco Este anillo Siempre será mi anillo Del amor Y de la suerte Siempre estarás conmigo Como nuestro árbol Como nuestro hijo Siempre Interrumpo Usted es la única persona en esta casa que no protesta por algo Por eso me gusta estar con usted ¿Jugamos? Me quedé pensando En lo que conversamos el otro día Sobre la soledad y el silencio ¿Sabes qué? A veces me quedo largo tiempo Mirando un muerto Esperando que me diga algo Que me ha... Por favor no se piense que estoy loco Pero hay veces que uno se encariña, ¿no? Se encariña con la gente que trabaja Lo que no soporto Es la mirada de los muertos Pienso que a todos nos pasa lo mismo Porque ni bien muere alguien Inmediatamente se le cierran los ojos No sea cosa que nos mire desde el más allá Yo no creo en el más allá ¿Me entendió? Yo no creo ni en el más allá Ni en el más acá Lo que me aterra de los muertos Es la soledad Alejado del mundo Una visita al cementerio Un aviso en el diario Y ya está Yo no le temo a la muerte ¿Y a usted? Claro que me gustaría no sufrir Yo creo que a todos nos gusta lo mismo Pero si no podemos elegir Una manera de vivir Menos vamos a pretender elegir Una manera de morir ¿No es cierto? ¿Usted pensó ¿De qué manera le gustaría morir? ¿Sabe lo que leí? Leí que el cielo Es un lugar que inventaron los vivos Para imaginarse dónde irán Después de muertos Y eso es cierto Muy cierto Me gusta hablar con usted De todas estas cosas Porque usted es un hombre solo Tan solo como yo Y no hay peor soledad Que la del silencio Por eso lo aprecio, Humber Somos almas gemelas Cora Cora Discúlpeme señora Estoy ocupada Me lastima Quiero lastimarla ¿Pero qué le pasa? ¿Se ha vuelto loca? ¿Otra vez con sus brujerías? Vieja asquerosa A mí no me va a pasar por encima Como toda esta familia Esta es mi familia No es la suya Usted es una pobre paria No tiene a nadie ¿Y usted por qué tiene lo suyo? ¿Y a usted qué le importa Vieja asquerosa? Mira, no voy a permitir Que me trate así Yo la trato como quiero Y le digo más Si vuelvo a encontrar Otra de sus brujerías No podrá Me aseguro Contra mi magia No podrá Por favor Quiero que se vaya de aquí Tranquilízate No la quiero en esta casa Por favor, cálmate ¡Tenme calme con lo que esta bruja me hace! Vaya a la cocina, Cora No Que se quede a escuchar Lo que te voy a decir No la quiero en esta casa Y no me vengas Con esas historias lacrimógenas Y con que hace años Que la tienes ¿Se va ella? ¿O me voy yo? ¿Qué me dices? ¿Ella? ¿O yo? Es un muy buen libro Sí Era de papá Mi padre era un gran lector Ay, en cambio mi marido Por favor Siempre compraba bestsellers Nunca pude sacarle de su vulgaridad Tenía el estigma del barrio pegado A mí me gusta mucho leer ¿Ah, sí? Pero seguramente no habrá venido aquí Para hacerme ese comentario ¿Por qué no? ¿Acaso no es una visita de cortesía? ¿Cuál era la suma que habíamos acordado? Usted la sabe Para que me lo pregunte Me gusta como eres Es una lástima que Que mi hijo se haya casado con esa Pero no importa No va a faltar oportunidad Muy bien Aquí está lo que habíamos convenido Y regresa Quiero que estés atenta para regresar Con discreción Pero no dejes de hacerlo No, en cuanto me necesites Daré sus órdenes No soy yo La que te va a necesitar Sino mi hijo Ay, pobrecito Mi querida no tendrá consuelo Va a ser un montón ¿Qué está haciendo ahí? Me parece que no tengo por qué dar explicaciones Estaba espiando Se equivoca No, usted estaba espiando ¿Y a usted qué tiene que importarle Lo que yo estaba haciendo? La señora Estaba espiando ¿Espiando? No, no estaba espiando Estaba comprobando Comprobando lo hipócrita que eres Lo venenosa Lo asquerosa Lo maligna que eres Por favor, me insulta ¿Y lo tuyo qué, Teresa? Te metes en mi vida Intentas arruinar mi matrimonio Destruirme a mí y a tu hijo Lo tuyo es mucho peor que un insulto Y a ti te dije que no quería verte nunca más en mi vida Es una invitada mía Por favor, lo único que falta Ahora ni siquiera puedo invitar A los que yo quiero en mi propia casa Esta es mi casa, Teresa Mi casa Y de mi hermana Tú solo eres su administradora Pero esta es mi casa Y te aseguro que prefiero incendiarla Antes de que vuelva a ser tu casa ¿Cómo puedes hablarme así? Te hablo como debo hablarte De frente Jamás te bajé la mirada Jamás Ni siquiera cuando me pusiste el uniforme de Mocana Y tampoco ahora Porque yo digo lo que pienso No soy hipócrita como tú No soy falsa como tú Se te cayó la carita, Teresa Afortunadamente Ya no tendré que aguantarte nunca más Por favor, no la soporto más Su presencia me da nausea Me saca de quicio Y mira que si hay una mujer en este mundo Que tiene paciencia Esa soy yo Por favor, por eso tranquilízate De Celeste va a quedar al recuerdo No, que recuerde Es que no la quiero ni siquiera en mi recuerdo Celeste pronto desaparecerá Tranquilízate, por favor Ay, por favor Le hablaste ya a Burman Tiene que venir esta misma noche a empezar todo Por favor, recuerda que Hay que hacer las cosas con pasos justos ¿Eh? Muy importante Pasos justos Es que ella lo sabe todo, John Pero no tiene que encontrárselo Pero usted me insultó ¿No me entiendes? Me insultó Y yo no voy a permitir que me insulte Y mucho menos esa cretina Teresa, cálmate, por favor Ay, no Respira, Teresa Respira, respira Tengo taquicardia Palpitaciones Me revuelve el top Esa pastarra, mi sacrificio No, 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 Teresa Ignórala No, ¿cómo puede ignorarla? Si solo tengo su presencia en mis pesadillas Desaparecerá pronto Va a descansar Respira, Teresa Respira ¿Por qué no respira? No voy a descansar Porque está siempre en mis sueños Ya, ya, ya Le hablaste a Burmano Hablé con Burmano Sí Sí hablé con Burmano Le encantó tu idea El club de golf ¿Te gustó? Él conoce muy bien la zona Ha hecho muchos trabajos por ahí Ay, qué bien Va a esperar a Celeste A unos 200 metros de la puerta Ay, me pone tan feliz Respira Ay, por favor Lo único que siento La viudez de tu hijo Pobrecito, mi querido Pero así son las cosas Así querías las cosas, ¿verdad? Sí Burmano me pidió algo muy importante, Teresa Es bueno que lo sepas Tienes que Controlar muy bien la policía La policía Muy importante ¿Cómo no puedo? Y que el rescate se pague Sí Desde luego, Joan De todo lo que me digan Pedirá un millón ¡Un millón! ¡Un millón! Pensar que voy a tener que pagar un millón Por esa basura Eso es lo que me da más rabia Ay, por favor Tu amigo será Muy, muy teutón Pero Para los negocios Se comporta más bien Como un judío Yo sabía Que lo de ustedes se iba a arreglar Yo sabía Soy tan feliz con Franco A ver, déjame ver Si adivino bien Te regaló un anillo ¿Cómo lo sabes? Ah, intuición de tía Ay, es divino Es hermoso Es casi tan hermoso Como Franco Me encanta verte feliz, querida Me asusta un poco la idea de mudarnos Pero En la vida hay que arriesgarse Sí, señor El que no arriesga No gana, tesoro Y yo con Franco gané mucho Mucho, tío Sí, sí, sí Franco ganó mucho Contigo mucho Ustedes dos tienen la felicidad asegurada No más dolor No más sufrimiento Gran felicidad para ti Gran felicidad Y ojalá para toda la vida, querida Esa boca Me va a encantar tener esa boca Está bien, querida La perdono No tiene nada Que perdonarme Ay, querida No me trate así Vilas son de paz Mire La disculpo Por desayuno La disculpo por sus estúpidas Lujerías La disculpo por no ocuparse De su trabajo Y sí de prender Vilas Sobre mi foto Déjeme en paz Está bien Si eso es lo que usted quiere Eso sí Quiero que me prepare Un rico té de etilo Es para los nervios, ¿no? ¿Usted lo prepara tan rico? Cuando lo tenga listo Llévelo para la sala Lo estaré esperando Un siglo Tendrá que se pase Todo el día La señora De la casa Está nerviosa Pues entonces La tranquilizaremos Para siempre ¿No te parece Que estamos un poco grandes Para jueguitos? ¿Pero cómo que estamos grandes? ¿Cuánto tiempo hace Que no estamos así En familia Divirtiendo? Tiene razón Es una muy buena idea Entonces jueguen ustedes Yo tengo cosas más importantes Para hacer Que participar de Monigotada Por favor Ornella Hija Una vez que podamos Pasarla bien en familia Ya lo dijo Clarita Muy bien Ni una palabra más Vamos a jugar A Dígalo con Mímica Justo para un ver Claro, perfecto Somos seis Dos equipos Ornella Y mi primo conmigo Contra ustedes tres Ahora una cosa Yo no sé jugar Ay, cariño Tu equipo Tiene que descubrir Sin palabras La película que se está representando Mímica, cariño Mímica Nunca viste un mimo Yo voy a decir Títulos de películas viejas De Gilco De Vera Lugosi Tú no te hagas De la ventana Porque lo único que alquilas Son películas de Freddy Krueger Es infradotado Voy a ver películas Por favor Esa es una falta de respeto A lo que hace el cine Dejen de pelearse como niños Y juguemos de una buena vez Bueno Yo empiezo Bueno A ver quién adivina esta película ¿Eh? ¡Ornella! Pero papá Es un juego Por si no se dieron cuenta La película es el amante La que hicieron Sobre la novela De Marguerite Durán Aquí tienes, señora El té que me pidió Muchas gracias Este té de ti Lo llega justo a tiempo Cariño Te calmará La taquicardia Que provocó La travesura De la vida Gracias Tan bonito ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si ustedes se van de nuevo De luna de miel Y nos lo dejan A nosotras Solas Todo el tiempo No, señora No se hagan impusiones Mi loca Lo vuelvo a dejar Porque lo extrañé mucho Esa semana Aunque es mejor Que no lo dejes mucho tiempo Con nosotras Porque con lo que Lo malcriamos Es cierto, ¿eh? Sí, es cierto ¿No quieres que te pegue A travesito Que me pediste? ¿Cómo? ¿Te llevas a mi preciosura? ¿Qué? Sí Nos vamos juntos Le vamos a dar una sorpresa A papá ¿Es cierto? Vamos a ir al golf Y después pasaremos Los tres la tarde juntos No No, no, Celeste No, no lo lleves ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Digo, no vas a llevar Al cementerio A una criatura Bueno, por primera vez Coincido con Teresa ¿Por qué no lo dejas Con nosotras? Sí Allí te quedas Más tranquila ¿Ves? Ustedes se complotaron Antes Ay, por cuidar a Luquitas Haríamos cualquier cosa ¿No es cierto? Vamos Ay, qué dulce ¿Y para qué no está encerrado? Lo llevamos a pasear Después lo traemos a almorzar Y después pasemos a dormir a las siete Como verás, ya tenemos todo el tour organizado Si querían convencerme Lo consiguieron Bueno Está bien, ella sola ¡Ay! Qué lástima que lo dejes Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima que lo dejes Quiero que sepas, Teresa Que no olvidé lo de ayer No me gusta causarle disgustos a mi marido Pero voy a hablar con él Lo que nos hiciste no tiene perdón Qué bonita Qué bonita Qué bonita Ay, cómo la voy a extrañar Mi amor, a mí Un beso Un beso Un besito 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 Me voy a ir de esta casa Cora me quiso matar No te vayas ¿Y prefieres verme muerta? No, es que no Es que siempre fuiste igual que tu padre La vida se derrumba Pero todo tiene que seguir igual Una corre peligro y nadie hace nada Eres un cobarde Un cobarde No es eso, Clara Por favor, no me digas eso Es que no podría dejar de verte ¿Nunca te preguntaste si yo quería verte a ti? Si quieres irte de esta casa podemos irnos juntos Y para un lugar No entiendes No entiendes que cuando me vaya de aquí será para siempre ¿Qué? Que quiero terminar de una vez con todas Con todas estas locuras, las de tu padre Los tardos de tu hermana Las brujerías de Cora, con tu locura Quiero terminar con esta maldita casa Todos me tienen harta Harta, ¿entiendes? Quisiera que para mí Ustedes ya no existan Que dentro de mi cabeza estén todos muertos ¡Muertos! Me lastimas, Clara Yo no te pedí que vinieras Es que tiene una explicación, señor No tiene ninguna explicación, Cor Se lo pido, por favor Váyase de esta casa Por favor, señor Cora, Cora, usted es una asesina No, no, no se me ponga a llorar ahora No se haga la víctima después de hacer todo lo que hizo Es que, señor, yo no... Cora, yo le voy a preparar un cheque con la indemnización Por favor Por favor Basta, Cora, basta, basta Es que tiene que escuchar Cora, basta Por favor, se va de esta casa Toma todas sus cosas y se va de esta casa No me obligue a echar la patada, por favor Déjame pasarme, me siga No, no, Cora, no llore, no llore, Cora Que la locura ha invadido esta casa Y usted no tiene por qué cargarla sobre sus hombros Su hermano, me llore Bueno, yo le voy a liquidar su indemnización ¿Qué voy a hacer ahora? Valentín, lo único que me quede tirar me debajo de un tren No, 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 no ¿Cómo dice eso, Cora? Usted es una mujer que vale mucho ¿Qué? Sí, hizo lo que hizo, no fue por maldad, yo lo sé Solo quería salvar este hogar Me siento muy mal para ti Mucho mal, muy mal Ay, Roberta No sabe lo que necesitaba este masaje Anota un poco preocupada, tensa ¿Se siente mal, señora? No, 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 me siento bien Solo que... Hoy va a ser un día de sufrimiento para la familia Un día inolvidable No, 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 me siento bien Gracias por ver el video.